En el vídeo de hoy les enseñaré a cómo optimizar Minecraft Bedrock 1.20 Para así aumentar muchísimo tus FPS Así que quédate hasta el final del vídeo que no te arrepentirás de nada Así que sin nada más que decir, comencemos Para empezar les voy a dejar un link acá abajo en la descripción Donde estará este archivito o este mod o este pack de texturas por decirlo así Que es como un tipo Optifine pero para Minecraft Bedrock Y lo que vamos a hacer es darle doble clic al archivo Como podrán ver directamente nos abre Minecraft Y listo, arriba te va a decir algo de se comenzará una importación En mi caso no me aparece ya que tengo el pack instalado Nos vamos a ir a ajustes y vamos a bajar hasta encontrar el botón de recursos globales Aquí vamos a darle a mis packs y como podrán ver aquí estará el Optifine RK Simplemente le vamos a dar clic y activar Como podrán ver se empezará a cargar Y listo, como podrán ver ya nos pusimos el pack de texturas Bien, esto es lo que hace, te da la opción de cambiar muchas cosas del juego Y como podrán ver nos cambió toda la interfaz del inicio Pero bueno, ese no es el punto Nos vamos a ir a ajustes Igualmente nos cambió un poco este apartado Pero lo que nos importa es darle acá a video Y listo, una vez que estemos aquí vamos a empezar con la configuración Aquí en usar Bicing lo vamos a tener en sincronización vertical Lo que vamos a hacer es darle a sin sincronización vertical ¿Esto por qué? Bueno, porque a la hora de jugar a Minecraft Lo que hace el Bicing es ponerlo solo a 60 FPS De hecho aquí lo tengo igual a 60 FPS Y bueno, no podemos alcanzar más FPS como 100 o así ¿Por qué? Porque el Bicing te los limita a lo que vendría siendo los hertz de tu monitor Y a la hora de desactivarlo pues ya digamos vamos a quitar ese límite Va a ser ilimitado Aquí en brillo vamos a dejarlo como ustedes quieran Esto no perjudica casi nada Aquí en los chunks vamos a bajarlo depende de tu computadora En mi caso yo lo pondría como unos 20 chunks Pero bueno, si tú tienes una computadora del gobierno Pues bueno, yo te recomiendo ponerlo entre 8 chunks o 12 chunks Yo lo voy a poner pues a 20 chunks porque a mí me va bien con esa configuración En FPS máximo lo vamos a tener en 60 y lo vamos a ilimitar Si tú eres de celular te recomiendo ponerlo a 60 Para que así tengas más fluidez a la hora de jugar Aquí en Anti-Alassing lo que hace esto es darle un suavizado a las texturas Esto no cambia nada si lo deshabilitan Así que sin problemas puedes ponerlo en 1 y no vas a notar casi nada de cambio Yo le recomendaría ponerlo en 2 En FPS Boost lo vamos a activar Esto lo que hace obviamente darnos más FPS y pues está muy bien la verdad Bien, si tú quieres puedes activar los cielos hermosos, la iluminación suave Yo en mi caso lo voy a poner todo activado ya que si me gusta el juego Y listo, eso sería toda la configuración de este Optifine A continuación les voy a enseñar unos programas o unos tips para que tengan más FPS en Minecraft Y más rendimiento en su computadora El programa que vamos a estar utilizando para tener muchos más FPS es Razer Cortex Y si, he usado este programa en varios de mis anteriores videos de optimización Y bueno, si lo enseño es por algo ¿no? Así que acá abajo en la descripción les voy a dejar el programa para que lo descarguen Y ahora si les voy a enseñar el tutorial Una vez que lo hayamos abierto vamos a irnos a optimizador de juego Aquí nos dirá que se optimizarán 17 elementos Le vamos a dar a optimizar ahora Una vez hecho esto vamos a irnos a optimizador del sistema Esto más que nada es para limpiarte o bueno, borrar archivos basura de tu almacenamiento Simplemente vamos a darle a analizar Como podrán ver acaba de liberar 300 MB Probablemente tú liberes mucho más Pero lo que pasa es que yo hago casi diario esta limpieza Pero bueno, vamos a darle acá a limpiar y listo Luego nos vamos a ir a agilizar el sistema E igual es otra cosa para optimizar la PC Vamos a darle acá a optimizar Y por último a desfragmentar Esto simplemente es para los que tengan disco duro Y en mi caso que yo tengo SCD Como podrán ver me aparece que no puedo desfragmentar Por decirlo así los juegos Que de hecho en la SCD tengo el Minecraft Bedrock Así que no lo podré optimizar entre comillas Pero bueno, si tú tienes el Minecraft Bedrock en tu disco duro Está más que bien Pero por ejemplo yo tengo el GTA y el Rocket League aquí en el disco duro Así que los voy a poder desfragmentar Para así tener más rendimiento en los juegos Simplemente la vamos a analizar Y nos va a decir que se desfragmentarán 186 fragmentos Le vamos a dar acá a desfragmentar Yo no lo hago porque ya lo hice Así que pues bueno, eso sería todo Simplemente cerramos la aplicación Y ya estará Ahora sí les va un tip para también aumentar un poco los FPS Lo que vamos a hacer es irnos a ajustes Luego nos vamos a ir a pantalla Luego nos vamos a ir a cerca de Y por último a configuración avanzada del sistema Como podrán ver nos abrirá una ventanita Aquí donde dice rendimiento le vamos a dar a configuración Y tú lo tendrás así en dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo Lo que vamos a hacer es darle a ajustar para obtener el mejor rendimiento Que bien, esto lo que hace es quitarte algunas animaciones O bueno, muchas animaciones de Windows Por ejemplo a la hora de arrastrar el mouse Como podrán ver no se ve bien Esto pasa porque Windows quitó la animación De que se vea como el rastreo azul del mouse Y bien, simplemente le vamos a dar a aplicar y aceptar Ahora simplemente quedaría entrar a Minecraft un mundo nuevo Y gozar de nuestros nuevos FPS Que bien, si no puedes ver tus FPS Te voy a enseñar un pack de texturas Para que puedas ver tus FPS a cuantos van Igualmente nos vamos a ir al link de la descripción Y vamos a entrar al link donde diga FPS Counter Igualmente vamos a tener el juego cerrado Y vamos a abrir el archivo Nos vamos a ir a ajustes y también a recursos globales Acá donde dice FPS Counter Lo vamos a activar Listo, entraremos a nuestro mundo Y verán que ya aparecen nuestros FPS Así que pues bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver el video Sin nada más que decir Muchas gracias por ver el video hasta el final Soy TheKris Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!